Y ya están con nosotros para conversar sobre el tema de mujeres en política. Tenemos con nosotros a Silvana Ruggeri, ella es de la Unidad Temática de los Derechos de las Mujeres del Frente Aplio. Y también tenemos a Andrea Magdalena, que es integrante de la Red de Mujeres Políticas por el Partido Colorado. Y vamos a hablar, ¿qué es esto de la Red de Mujeres Políticas en general? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de venir a compartir lo que estamos haciendo con la Red. En este año 2023, la Red tiene 31 años de vigencia y está integrada por mujeres de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. En este año lo que estamos haciendo es un ciclo llamado Más y Mejor Democracia, en donde abordamos toda la temática de la democracia paritaria y también lo que tiene que ver con todo lo que afecta o lo importante en la participación política de las mujeres en ya sean las campañas políticas, como tiene que ver la negociación, el financiamiento de las campañas, las diferentes formas de violencia política que experimentamos las mujeres políticas en esto de la actividad de militancia y de la dirigencia en el sistema político. Por tanto, lo que estamos haciendo son cuatro encuentros regionales, que tienen carácter regional. Ya realizamos tres. Hicimos uno en Montevideo en mayo, otro en Rivera en junio. Ahora, este sábado realizamos uno en Maldonado, que fue multitudinario. Y ahora el próximo es el 19 de agosto en Salto, en donde con el apoyo de ONU Mujeres, con dos consultoras, estamos a la mañana trabajando con dos charlas con esta temática que te decía. Y a la tarde nos reunimos por partido político, cada una para actualizar una agenda de derechos con perspectiva de género que ha tenido la red durante todos estos años. Y después hacemos una apuesta en común. Silvana, ¿cuál es la situación que hoy viven las mujeres en los partidos políticos? Y no te voy a preguntar específicamente en el Frente Amplio, que es en donde tú militás, sino en general, cuando ustedes conversan en esto interesante, que es verdad que se reúnen entre todas de distintos partidos, que eso también es un ejemplo de sinergia, de conversación, de democracia. Pero, ¿qué viven? ¿Cuáles son los temas? Algunos ya los adelantaban recién, ¿verdad? Pero, ¿qué podés destacar de esa forma de desarrollarse las mujeres y de las situaciones que viven en los partidos? Sí. Lo primero es decir que es un tanto... que la red de mujeres políticas trata de unificarse o de reunirse en los posibles temas comunes. Claro. Porque si no sería imposible, porque las agendas de cada partido político difieren. Pero las mujeres damos el ejemplo de poder unirnos en este paraguas, en donde priorizamos en este ciclo, la red de mujeres políticas tiene 31 años de actuación. En este ciclo estamos priorizando la democracia paritaria. Acá entra lo que tú me preguntas, las diferencias de cada partido en cuanto a la paridad. Habíamos arribado a una ley de cuotas y ahora se trata de podernos potenciar antes de diciembre de este año en poder sacar una ley de paridad. La ley de paridad no solo incluye a la participación de las mujeres en las listas, sino también en todos los ámbitos de decisión. Y en todos los niveles de gobierno, primero, segundo y tercer nivel de gobierno, pero además también en los estamentos sociales, ya sea en las fotografías, en los paneles, en que haya realmente paridad en todos los ámbitos visibles del hacer partidario social. Y en ese contexto, ¿ustedes cómo están viendo hacia adentro de los partidos la receptividad que hay, y en particular de los hombres, verdad? Pero incluso a veces de otras mujeres, porque en el hecho de habilitar la participación, todos tienen que estar de acuerdo en dejar lugar. Porque también desde las mujeres podemos decir, yo ya tengo mi lugar, ya estoy acá, y no venga nadie más. Esta no es una cuestión, es muy importante lo que decís, porque no es una cuestión de hombres y de mujeres, sino de patriarcado. Y el patriarcado es el poder. ¿Quién maneja el poder? Además hay un problema de educación. Nosotros y todos los antecesores de Adán y Eva, hemos crecido en un sistema patriarcal en donde el hombre tenía el poder público, digamos así, y la mujer el poder interno, si es que lo tenía. En el mejor de los casos lo podía tener. Ahí podemos hablar de otra cantidad de cosas. Exceptuando aquellas reinas de Inglaterra que tenían todo el poder. Claro, porque ahí entramos en todas las violencias, ¿no? En todas las violencias y en el ámbito doméstico, la violencia tremenda, hablamos de los femicidios, en todo eso coincidimos. Es decir, en todas las violencias institucionales, personales, a la interna y demás. Ahora, en cuanto a lo que tú me preguntas, hay mucha violencia institucional en los partidos políticos para dejar lugares. Eso. ¿Qué sucede ahí? Yo creo que sucede que hay una pelea interna y subyacente, porque muchas veces no es no dicha, es diferente las caras que se muestran, ¿verdad? Hay una pelea subyacente por ocupar lugares decisorios. Y ahí nos encontramos con las pequeñas trampas en los partidos políticos. Por ejemplo, en mi partido político, que logramos que las listas sean paritarias. Bien, un hombre y una mujer, pero la mujer siempre es suplente o es la tercera titular. Hablábamos con Gloria Rodríguez aquí, este tema. Sí, ella ha presentado un proyecto de ley muy ambicioso y que nosotros consideramos que es muy exhaustivo, ese proyecto de ley. Ojalá pudiéramos arribar todas las mujeres de los partidos políticos a poder apoyar ese proyecto de ley para que realmente la paridad de los partidos políticos sea un hecho. Totalmente. Andrea, tú perteneces a un partido que se podría llamar tradicional por la historia y también por algunas de las líneas, digamos, de trabajo más clásicas, podríamos decirlo. ¿Y cómo es a la interna, sin entrar en detalles que de repente desean que no correspondan, pero cómo es a la interna también de los partidos que históricamente arrancaron en la época que hoy decías Silvana, ¿verdad? Que ni te cuestionabas que fueran hombres los que dirigían. ¿Cómo es hoy a la interna de los partidos esto de dar lugar? Bueno, yo pertenezco o milito hace más de 30 años en un partido en donde, de alguna manera a principios de siglo fue un partido de vanguardia en lo que tenía que ver con promover la igualdad y la igualdad... Con el vallismo. En el vallismo. Exacto. Que tiene que ver con reivindicar derechos que posicionaban a la mujer en igualdad de condiciones que el hombre en un tiempo en donde las mujeres no podían estudiar, no podían trabajar en el Estado, no podían ser dueñas de su propio patrimonio, no podían votar. O sea, el vallismo de alguna manera hizo punta de lanza en muchas de esas cosas y se lograron derechos que fueron consagrados y que fueron de avanzada en ese tiempo y fueron hombres los que de alguna manera lo promovieron. Por eso también la importancia de poner en valor a compañeros varones que tengan incorporada esta perspectiva de género. Pero es muy importante eso, que los hay, quizás no tantos, pero tenemos compañeros que entienden que esto es importante y que enriquece y fortalece la democracia hacia las internas de los partidos y por supuesto hacia la afuera. En el Partido Colorado creo que hoy nosotros tuvimos una gran compañera que fue diputada y senadora, la doctora Marta Montaner, que hoy ya no está, que fue quien promovió de alguna manera la ley de cuotas, que hoy está vigente, que luego se le hicieron algunas mejoras, que la única mejora que logramos después del 2014 fue la prolongación en el tiempo, porque ni siquiera pudimos negociar y lograr avances en lo que tenía que ver con el sistema de suplencias, porque cuando se implementó esa ley vimos que hubo un avance sustantivo en algunos niveles, quizás en el Senado y en las orgánicas de los partidos, pero después en diputados, por nuestro diseño electoral, es muy difícil si una mujer no encabeza en cada departamento, va a tener solo una banca. Por tanto, yo creo que en este momento, hoy el debate que está dado hacia el partido, hacia la interna, es poder apoyar los mecanismos que promuevan igualdad, como hablaba Silvana, el proyecto de Gloria Rodríguez, es un proyecto del cual nosotros también estamos de acuerdo y entendemos que hay que promover y apoyar también. Como siempre y como históricamente ha pasado, se generan resistencias al tema de los... Nosotros llegamos a plantear también todo esto de promover la paridad en los cargos ejecutivos. Entonces, creemos que esto se trata de voluntad política. Y cuando hay voluntad política, es mucho más fácil cuando se entiende que cuando hay una mayor participación de todas las expresiones de la sociedad en esas propuestas políticas, a nivel de las listas, a nivel de los sectores, evidentemente es mucho más legítimo y es más enriquecedor para todos la propuesta, es más representativo. Tenemos tanto hombres y mujeres que no están de acuerdo, tenemos, hablo que hay compañeros del partido que no están de acuerdo con la paridad, sí con otros mecanismos y hay quienes sí. Entonces creo que es un tema de... También es un proceso, es lo que la red ha estado haciendo hace también muchos años, de sensibilización, de tratar de poner en debate hacia las internas estos y tratar de dialogar con estrategia, con humor, metiéndole humor a estas cosas, porque, a ver, uno lo plantea de esta manera, pero estos temas generan mucha violencia, mucha violencia, cuando hablamos de compartir espacios de decisión y de poder. Entonces es como que nosotros quizás... Mucha resistencia y de todo. Mucha resistencia. Sí, es lógico. Mucha resistencia. Se entiende, no se comparte, ¿no? Pero sabemos que tenemos que prepararnos para eso cuando se está en un lugar así. Sí, porque además hay un discurso hacia afuera, que es lo que yo decía, un discurso elegante de promoción hacia afuera y hay una terrible violencia política hacia adentro. Yo quería resaltar una cosa con esto de democracia paritaria y lo que tú me decías anteriormente. Lo de la democracia paritaria que también tiene que ser una democracia antirracista, que tenga en cuenta las disidencias sexogenéricas, todo eso entra dentro del concepto de paridad. Entonces la torta se reparte en muchos, en muchos espacios. Quería significar también que estas diferencias que tenemos en los partidos políticos, en el nuestro, por ejemplo, existe un protocolo de paridad y hemos tenido un encuentro de feminismo hace poco, hace 15 días, impresionante. Pero la red de mujeres políticas ha tenido la sabiduría, me parece a mí, de efectuar cada encuentro en un departamento donde el partido político haya sido el ganador. Eso es muy importante. El primer encuentro fue en Montevideo, obviamente. Lo gerenciaron, lo organizaron, vieron toda la infraestructura, mis compañeras, el Frente Amplio. El segundo fue en Rivera, el partido ganador, el Colorado. Las compañeras del partido Colorado lo organizaron. El tercero fue en Maldonado, que es mi lugar de residencia, pero ganó el partido nacional, así que lo organizaron las compañeras del partido nacional. Y va a haber un cuarto en salto, como decía Andrea, que también va a ser organizado, o está en vía ya de concretarse el 19 de agosto. Aprovechemos a contar un poquito más, porque lo adelantaba Andrea al principio, de cuáles son los contenidos de esta actividad, de qué se trata. Y también, si hay forma de participar de ello, o solamente hay que entrar primero en un partido político y luego se participa. ¿Cómo se accede a ser parte de estos grupos? En realidad, la red siempre ha tenido, primero, una expresión nacional, bien abierta, y todas las mujeres que se perciban, mujeres políticas, o que entiendan que quieran aportar desde la militancia de un ámbito político, es bienvenida. Acá hay militantes de base, dirigentes de las orgánicas partidarias, hay mujeres que han accedido a cargo, exlegisladoras, legisladoras, mujeres con cargos ejecutivos. A ver, esto es bien abierto. Y ha pasado, ahora pasó en Maldonado, de que había algunas mujeres que se acercaron sin pertenecer a ningún partido, pero como que les interesaba saber cuál es la experiencia y de qué se trataba este espacio para incursionar. Y se puede participar así. Se puede participar. Nosotros estamos manejando un formulario de inscripción para estos encuentros. ¿Cómo se hace para inscribirse? De modalidad, es un formulario que va a estar, que está en nuestras redes, nosotros tenemos Instagram, tenemos Twitter y Facebook. ¿Cómo las encontramos? Y es RMP, de Red de Mujeres Políticas, guión bajo Uruguay, eso es en Twitter y en Instagram. RMP, guión bajo Uruguay. Uruguay. Eso es Twitter e Instagram y Facebook es Red Mujeres Políticas. Perfecto, Red Mujeres Políticas facilita. Se encuentran mismo en nuestro correo electrónico, que es mujerespolíticas92.gmail.com, que nosotros ahí también recibimos consultas. Y allí se pueden inscribir y participar. Sí, ahí pueden consultar y nosotros le mandamos el link de inscripción. ¿19 de agosto en qué horario va a ser? 19 de agosto es de 9 a 16 horas. A mí me gustaría, antes de terminar, sí hacer referencia a algo muy importante en este ciclo, que es la actualización de la agenda de derechos, que es lo que nosotros venimos a realizar a la tarde, ¿verdad? Durante la tarde. Ahí hablamos de los temas que de alguna manera nos importan y que creemos tienen que estar en cualquier agenda política partidaria. Que son temas que tienen que ver con la violencia, participación política, todo lo que tiene que ver con las brechas salariales que aún existen en el Uruguay por un tema de género, lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, el sistema de cuidados, que hoy creemos que es un tema que está pendiente y que genera mucha inequidad y desigualdad para las mujeres, lo que tiene que ver con la autonomía económica, trabajo no remunerado, el cambio climático y género, que hoy eso realmente cómo impacta. Así que eso es también una prioridad importante. Una agenda enorme, enorme, enorme. Tenemos a Silvana tratando de recuperarse, pobre, que estamos todos iguales en el momento. Así que no te voy a preguntar nada, Silvana, porque así te dejo, pobre, pasar el momento. Y les vamos a agradecer a las dos. Gracias porque Silvana además viene desde Maldonado, que se levantó muy tempranito para estar ahora aquí en Modo País. Y también Andrea por habernos acompañado y habernos contado de esta red y de todos los proyectos que tienen. Y por supuesto se acercan a la red a través de los medios de comunicación que recién comentábamos. Y pueden allí consultar para integrarse, para ser parte y para saber más. Muchas gracias a las dos. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a una brevísima tanda y ya venimos que hay un montón de cosas para compartir. Gracias.